Él cambió toda mi vida, mi tristeza en alegría, todo lo hizo por mí Él tan grande y poderoso, lágrimas, el cambio en gozo, todo lo hizo por mí Él tan grande y eterno, bajo hasta el propio infierno, atrae victoria para mí Mi Dios es así, si la esperanza se acaba, Él tiene la última palabra Mi Dios es así, mi Dios es así Cuando ya no queda nada, Él tiene la última palabra Mi Dios es así Le invito a cantar conmigo a mi hermano y amigo Julio Boder, Dios te bendiga Él cambió toda mi vida, mi tristeza en alegría, todo lo hizo por mí Él tan grande y poderoso, lágrimas, el cambio en gozo, todo lo hizo por mí Él tan grande y eterno, bajo hasta el propio infierno, atrae victoria para mí Mi Dios es así, mi Dios es así Mi Dios es así, si la esperanza se acaba, Él tiene la última palabra Mi Dios es así, mi Dios es así Mi Dios es así, si la esperanza se acaba, Él tiene la última palabra Mi Dios es así, mi Dios es así Mi Dios es así, mi Dios es así Mi Dios es así, cuando ya no queda nada, Él tiene la última palabra Mi Dios es así Dicen por ahí que loco me volví Que sólo hablo de Dios, de la salvación Dicen que ya no soy el mismo, aquel que un día fui Que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Y yo me río y les digo que ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y si me llaman el loco ¿Qué me importa hoy? Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús colgado de un madero Su vida entregó Dicen por ahí que loco me volví Que hablo de un ser eterno Que su vida dio por mí Que desprecio las cosas Que tienen gran valor Y que he puesto los ojos En el cielo y su esplendor Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Yo te quiero aplaudir al Señor Hagalo en esta noche Adórenle a Él Y la vida que ahora vivo Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Si me llaman el loco ¿Qué me importa hoy? Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús colgado de un madero Su vida entregó Y si me llaman el loco ¿Qué me importa hoy? Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús colgado de un madero Su vida entregó Dicen por ahí Que loco me volví Por Jesucristo de Nazaret Y loco es de morir Sí, 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 sí Sí, 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 sí Estoy aquí, en el fondo del pozo Estoy débil y ya no consigo levantar mi rostro Estoy aquí, muy arrepentido Yo pequé contra Dios y me siento el peor bandido Sé que Dios me va a levantar Y seré otra persona Dios se puede y sabe perdonar Pero el hombre no perdona Si no tienes pecado Lanza la primera piedra a mi dirección Llévame al fondo de una fría prisión Que se sienta realizado aquel que me juzga Quiero un error Que use su boca para difamar Que aproveche el momento para condenar Mejor antes de acusarme hermano Porque no me das una mano Y me ayudas Sé que Dios me va a levantar Y seré otra persona Dios se puede y sabe perdonar Pero el hombre no perdona Si no tienes pecado Lanza la primera piedra a mi dirección Llévame al fondo de una fría prisión Que se sienta realizado aquel que me juzga Quiero un error Que use su boca para difamar Que aproveche el momento para condenar Mejor antes de acusarme hermano ¿Por qué no me das una mano Y me ayudas Mejor antes de acusarme hermano ¿Por qué no me das una mano Y me ayudas Y me ayudas Y me ayudas Y me ayudas Mad Kaiser IS